Hola, mi nombre es Brianna Villegas Fonseca, de la Escuela León Cortés Castro. Hola, mi nombre es Sebastián Antís Carrillo, mi nombre es Deísa Vandalauza, y somos de la Escuela León Cortés Castro. Les vamos a presentar la canción en Guanacaste. La Escuela León Cortés Castro La Escuela León Cortés Castro